Marcos, un partido complicado en la casa de Chinandega, ¿qué podés destacar hoy? Sí, la verdad que sí, fue un partido muy complicado, ya vieron el terreno de Puebla, no estaban en condiciones, pero bueno, el equipo dio de todo, sacamos un resultado positivo, eso nos viene bien para el próximo partido rematar en casa. Así es, un partido de vuelta, ¿qué creemos que hay que ajustar prácticamente? Y nada, en nuestra cancha nosotros vamos a estar trabajando en esta semana para poder agarrar siempre la pelota, jugar por el piso, que esta vez no se pudo, ¿verdad? Y eso, creo que los compañeros están bien y en la semana vamos a ajustar unos trabajitos y ya para estar listos. ¿Vamos a tener nuestra adquisición en casa algún mes en especial? Sí, pedirle que nos apoye siempre, que confíe en el equipo y que esto vamos a levantar como sea. Gracias. 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 Gracias.